La verdad que un viaje más de Santa Cruz Agropecuario, quiero agradecer la invitación de la empresa BAF que hoy nos lleva a Argentina en busca de conocimientos, en busca de tecnología para todo el sector productivo, para todos esos agricultores que siempre están esperando novedades para producir cada vez más y mejor. Hoy nos vamos a Buenos Aires a conocer toda la tecnología productiva en defensivos agrícolas y en semillas que tiene la empresa BAF. Así que muy pronto, novedades para Santa Cruz Agropecuario y para la región agropecuaria también. Esta es una gira intensa que ha preparado la empresa BAF con tres días de recorrido por las diferentes fábricas, industrias y empresas de investigación y desarrollo que tiene una transnacional tan importante como es la empresa BAF.